Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones no hablan de vosotras en la radio ni en la televisión las invisibles las marginadas las que vais limpiando escaleras portales oficinas todas portáis el rostro alicaído de mi santa esos son algunos de los versos que componen el poema los invisibles recitado de la viva voz del nicaragüense william gonzález los invisibles dedicado a las colegas de su madre jenny guevara quien desde que emigró a españa se ha dedicado a servir como empleada del hogar para sostener a sus tres hijos entre ellos william quien este 20 de septiembre recibirá el premio de poesía y perión en la 38ª edición del galardón un premio que centroamérica para ganarlo tuvo que esperar casi cuatro décadas ese poema forma parte de inmigrantes de segunda la obra que lo llevó a alzarse con el reconocimiento y en el que da una perspectiva de esas mujeres migrantes que día a día luchan por sobrevivir aunque su trabajo no es reconocido socialmente pero también presenta la óptica de los desposeídos de los marginados y de esos grupos sobre los que muy pocos se atreven a escribir y dar voz a través de versos cuidar bebés e hijos de señores adinerados grandes empresarios incluso señoritos del estado william salió de nicaragua a los 11 años actualmente tiene 23 pero en su poesía no ha abandonado sus raíces y retrata precisamente ese mundo que lo ha rodeado la migración la pobreza la necesidad de salir adelante y el exilio que william gonzález guevara haya ganado el premio y perión de poesía es precisamente la consagración como joven poeta de referencia de un autor esencial en el panorama de la poesía joven hispanoamericana contemporánea con el premio y perión el poeta joven nicaragüense entra a una nueva esfera su poesía empieza a ganar terreno en españa y poco a poco también se conoce fuera de esas fronteras es destacar decir bien de todos estos poetas jóvenes que no conoceremos a ninguno aquí tienen uno que es muy de fiar por el que apostamos y lea lo que creemos que vale la pena hola soy álvaro navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 hablamos de cultura poesía juventud y premios le presentamos william gonzález el nica ganador del premio y perión que reivindica en su poesía a los migrantes marginados marlin balmaceda conversó con este poeta joven nicaragüense que emigró con su mamá y sus hermanas a españa también marlin habló con otros escritores poetas y editores y nos presenta la historia completa la plancha ha desgastado poco a poco sus débiles tendones en efecto no ha sido una raqueta la culpable las únicas culpables son las horas que dedica a planchar los trajes negros que visten crezos hombres en reuniones hay madre turulán garros son los 900 euros que al mes te depositan william gonzález guevara es de esos jóvenes que se sienten orgullosos de venir del barrio asume que esas vivencias le han permitido ver el mundo de los de abajo de los que luchan día con día y de los que sin duda les cuesta más ganarse un lugar o escalar por tener un buen puesto laboral o una formación académica de calidad a william le tocó salir de nicaragua a los 11 años llegó de la mano de sus hermanas siete años mayores que él su madre había migrado a españa antes en busca de garantizar un mejor futuro para sus tres hijos y había llegado el momento de cumplir con uno de sus propósitos debían dejar su vida en el barrio san luis en managua y mudarse a madrid con su mamá jenny guevara desde ese día han transcurrido 12 años hoy william con 23 ha luchado por no defraudar a su mamá ni el sacrificio que para ella ha representado sacarlos sola adelante aunque eso haya implicado dejar sus huellas dactilares en las escaleras de decenas de pisos y portales que le ha tocado limpiar en españa a como el mismo william cuenta en su obra los nadies cuando no tenés documento cuando ya está de manera regular y cuando tenés de ley yo ya pasé esa pirámide y eso que dices tú de que vas huyendo de la policía y tal porque tuve esa mala experiencia como un delincuente te ponen te hacen gonzález ese que llegó siendo un niño a madrid se ha consagrado como uno de los poetas jóvenes de mayor reconocimiento en españa al punto que el próximo 20 de septiembre encabezará el acto donde se entregará el premio de poesía hiperión en el que él fue declarado ganador por unanimidad de la 38ª edición del galardón su libro inmigrantes de segunda lo hizo merecedor de ese reconocimiento el significado como tal de inmigrantes de segunda es meramente personal se trata de un homenaje a mi madre una mujer que ha dedicado la mitad de su vida desde que migró a españa al sector de la limpieza es un homenaje a todas las empleadas del hogar latinoamericanas que han sido y son explotadas mujeres de las que nadie habla simplemente porque no interesa su historia y mucho menos en un mundo tan elitista y de sabios como se puede tornar a veces el mundo literario escuchamos a william gonzález que resume las temáticas que aborda su poemario en el que nuevamente coloca en el foco la migración y a los marginados gladiadoras empleadas del hogar que desgastan sus tendones por un wimbledon un open de australia cuyo trofeo es un salario mínimo y donde los aplausos se convierten en gestos de desprecio y miradas arrogantes el poeta jesús munarriz fue fundador y es el director desde 1975 de ediciones hiperión la misma que premia a escritores o escritoras de hasta 35 años con talento y que decidió galardonar la obra de gonzález munarriz conversó con ahora sobre la trascendencia de este premio el premio imperión está entre yo diría los dos más destacados porque hay uno que es el más antiguo que es el primer adonais que se lleva creo que son el doble 80 años y después hubo un periodo en que ese premio de cayó y nosotros creamos la editorial y pensamos que íbamos a renovar digamos ese es que esa ilusión de los premios para poetas jóvenes que es lo que es tanto el lado no es como el 8 pues son para poetas hasta 35 años y bueno la verdad es que hemos tenido la suerte de que se ha presentado muy buenos poetas jóvenes hemos en los jurados han sabido elegir a los mejores y al largo de estos 40 años pues han han aparecido muchos muchos de los poetas que hoy se consideran los mejores en españa pues han ganado con su primer libro ha ganado un premio interior es una cosa que lo sabe todos los poetas jóvenes y por eso se presentan siempre muchos y para cualquier poeta desconocido porque es un poeta normalmente de 20 años que no ha publicado nada de pronto y pasa a ser si gana el premio imperión pasa a ser conocido automáticamente por todos los que se interesan por esos temas y lo empiezan a entrevistar a llamar para para que participar en en actos de poesía en fin es un salto muy grande el que el que proporciona el haber ganado del premio interior en esta edición 38 del premio hiperión por primera vez un centro americano recibirá ese reconocimiento lo que para el poeta manuel francisco reina representa un gran logro representa para literatura nicaragüense una referencia yo creo que que william se ha convertido en un referente de los jóvenes poetas en general pero de los jóvenes poetas nicaragüenses en particular yo creo que incluso desde la contestación que algunos oficialistas del régimen de ortega hacen desde la cultura a la poesía de william gonzález en realidad lo que están haciendo es constatar que para los disidentes para los migrantes nicaragüenses pero también para los oficialistas william gonzález es ya con este premio y con todos los libros anteriores que ha publicado también con premio los dos anteriores una referencia de la poesía nicaragüense centroamericana hispanoamericana y española por supuesto porque yo creo que la literatura la lengua y la literatura española no se entienden sin hispanoamérica y quien no comprenda eso desde la filología y desde el estudio de la literatura no comprende nada de la realidad cultural de nuestro idioma el también novelista conoce a william desde que sus poemarios eran inéditos e igualmente ha seguido muy de cerca la represión que vive nicaragua a manos de los ortega murillo recrudecida en 2018 al punto que la pareja dictatorial lo declaró persona no grata por sus artículos críticos contra la deriva autoritaria sin cesar de la pareja en el poder william por su parte sabe que tiene un reto por delante pero lo que más lo llena de satisfacción es haber sido la voz de los que ante la sociedad no tienen poder de decisión para un poeta joven gran al hiperión es consolidar un nombre dentro del mundo poético un mundillo del que a veces yo reniego mucho pero que me ha dado grandes amigos me ha permitido conocer a escritores que ha admirado desde que era pequeño y me quedaría con eso con la satisfacción de poder compartir experiencias en festivales reuniones charlas con escritores y escritoras a los que les tengo un respeto inconmensurable quizás es lo que más le agradezco a un galardón como este porque a diferencia de lo que creen muchos la poesía no a dinero desde luego y reducir la literatura a un valor económico es un gran error y sobre todo me quedo con haber puesto nuevamente a nicaragua y a las inmigrantes explotadas de las que nadie habla en el mapa poético ese es mi verdadero premio como si fuesen criminales huyen de migración evitan los controles matutinos de la policía nacional no tener los papeles en regla implicaría la temida deportación ingrata él ha querido reivindicar a todas esas trabajadoras fundamentalmente que hay muchas en españa que bueno pues que se han venido a ganar la vida acá porque en sus países no lo tenían fácil y aquí salen adelante normalmente con con niños con hijos jóvenes como es su caso y naturalmente pues defender ese mundo que que no es un mundo digamos era moda de los famosos sino que apostar por por esas personas que que se abren paso en la vida con dificultad pues ha sido una valentía por su parte a su vez pues es algo que conoce muy bien en momentos continuamos hablando sobre inmigrantes de segunda el libro del nicaragüense en el que pone en la mira el trabajo de las migrantes empleadas del lugar en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66.com pleca donar muchas gracias hoy estamos dedicando este podcast a la literatura y la cultura el poeta nicaragüense william gonzález guevara es el ganador del premio hiperión de esta edición el muchacho de 23 años focaliza la lucha de los migrantes en su libro y esa dura realidad la transforma en poesía inmigrantes de segunda es en realidad un diálogo abierto con sus libros anteriores con los nadies y con me duele respirar porque hay una relación orgánica en entre los tres libros y me evoca muchas cosas me parece que es un poeta que se ha conseguido desprender de la influencia omnipresente en la poesía hispanoamericana pero más siendo nicaragüense como en el caso de william gonzález de rubén darío aunque hay muchos guiños a la poesía de rubén darío en poemas hay bastante intraliteratura y es evidente que un poeta nicaragüense tiene que tener como referencia a rubén darío pero creo que la riqueza biográfica y también literaria de la poesía y de la obra de william gonzález y eso se aprecia también en este inmigrantes de segunda es haber introducido en su obra un puente entre la poesía hispanoamericana centroamericana especialmente nicaragüense como no y la española creo que sin pretenderlo aunque cada vez es más consciente de ello william gonzález ha hecho de otra manera lo que rubén darío hizo a principios del siglo 20 que es crear un puente poético un puente lírico un diálogo literario entre la poesía centroamericana entre la poesía hispanoamericana y la poesía española william estudiante de doble grado de filología hispánica y periodismo sueña con dedicarse al periodismo cultural y así conjugar sus dos pasiones representa un gran logro pero creo que no sólo para mí a veces premiar a un libro como inmigrantes de segunda es algo arriesgado porque considero que a nivel temático es muy rompedor con lo que se escribe en españa a mí siempre me ha interesado hablar de la gente de la que nadie habla ya lo hice con mi primer libro los nadie es con el segundo también haciendo hincapié en el dolor del exilio y este ha sido como el punto álgido porque pongo en el pongo el foco en esas mujeres empleadas del hogar explotadas por personas pudientes cuyo poderío económico les permite dicha explotación laboral y el hiperión es un homenaje a ellas a ese sector invisible como lo son las empleadas del hogar latinoamericanas el joven insiste en que nicaragua y españa se confabulan en sus poemas su país de origen le dio una amplia tradición poética y la nación que lo acogió le ha permitido alcanzar una formación y riqueza académica enorme a como él describe sueñan con el tesoro del momento una tarjeta de residencia con dos letras y siete números que llevarán allá por donde vayan hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este lunes esta edición fue dirigida y producida por marlin balmaceda recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas puede dejar su contribución en triple doble b punto artículo 66 punto com pleca donar no olvide también seguirnos e informarse con nosotros en todas las redes sociales de artículo 66 soy álvaro navarro gracias por escucharnos